Bienvenidos a Penina Golf & Resort, tres campos de golf, un hotel de cinco estrellas, cuatro restaurantes, playa, piscina, os lo vamos a enseñar y os va a encantar. Y con unas entrevistas a su director, a la directora comercial, al encargado de golf, al director de golf, al profesor, que os va a alucinar. Venga, empezamos. Pero ya mismo, ¿eh? Venga, empezamos. Venga, empezamos. Acompañado de dos personas imprescindibles en el mundo del golf, aquí, en el Algarve, en Portugal, y específicamente en Penina. Salvador Macedo. Sí. ¿Qué tal estás, Salvador? ¿Qué tal, María? Que es el responsable de golf de aquí, ¿verdad? Hola, verdad. Y Lorenzo, no me acuerdo de tu apellido, Lorenzo. Lorenzo, José Lorenzo. Exacto. Nada más y nada menos que el hombre que es el profesional de este campo durante los últimos 53 años. 53 años. Y que serás durante los próximos 53 también, espero. Pelo menos. Pelo menos, sí. Estaría bien, ¿verdad? Contadme un poco los dos, en el orden que queráis, de la manera que queráis, qué es Penina Golf, específicamente, campos, historia. Contadlo, porque las personas que nos están escuchando y oyendo y viendo les va a encantar. Bueno, Mariano, yo puedo contar de mi punto de vista, que soy una persona que ha llegado aquí hace dos años, como director de golf, y de mi punto de vista, Penina representa el golf en Portugal. Yo he estado en Lisboa, he trabajado en Lisboa, pero siempre he conocido Penina como el campo, el primer campo de Algarve, donde ha nacido el golf en Algarve. ¿Aquí nació en Algarve el golf? El primer campo de golf en Algarve ha sido Penina. Genial. Sí, es genial. Entonces, la oportunidad de vivir aquí a Penina me ha cogido de grandes emociones, porque representar un campo como este, Penina, que es el primer campo de golf, tantas cosas han pasado aquí en el hotel, en el campo, que ha sido una, para mí, que ha visto a Penina de fuera, ha sido una gran emoción venir aquí. Y Penina para mí es una palabra, golf. Se vive, se vive golf aquí, Penina. Respira, se respira golf. Y aquí es golf que el jugador y todas las personas que vienen aquí pueden encontrar, el golf. Estamos en un bar solo y exclusivamente dedicado a las personas que juegan al golf. Justo debajo está el ProShop, ¿no? Sí, verdad. La gente puede subir por unas escaleras y directamente, al acabar, viene aquí a tomar una cerveza, a comer, a cenar o a tomar algo, ¿no? Sí. A mí me ha sorprendido el detalle, lo conozco muy poco todavía, pero vamos a hablar de ello y vamos a tener una segunda conversación. Voy a jugar mañana. El detalle con el que está construido el hotel y todas las instalaciones, de tal manera que sales del hoyo 1, vuelves al 9, cuando acabas en el 18 está este bar, solo y exclusivamente para que tú puedas entrar aquí. Cuéntalo, contarlo, ¿no? Claro. Y eso es un punto importante porque, como lo ha dicho, el 1 se parte del hotel. Sí, eso es. El 9, el grande 9, se llega al hotel, el 10 es justo al lado del 9, al lado del 9, al lado del 9, y el último barato, el 18, también es aquí, justo en el hotel. Por tanto, como lo ha dicho, empiezas en el hotel, terminas en el hotel. Constantemente llegas al hotel. Estás siempre con el hotel en vista. Sí, sí. Visto dentro del hotel, siempre. Y se trae un ambiente de conforto, que todo se pasa en este terreno, en esta área, que empiezas aquí, terminas aquí, todo se corre dentro de este espacio, como el hotel, como el centro. Dentro de todo, claro. Dentro de todo, dentro de todo. Tienes una piscina que es la más grande de Algarve, exterior. Es olímpica, me estuvo dirigiendo Sona, las relaciones públicas. Todo, todo. Y yo ha dicho que eres de golf, pero, Mariano, puedes decir, ah, Salvador, estás hablando un poquito comercial. No. No, no, es que es la realidad. Yo también lo asevero. Es golf, pero si tragas tu familia aquí, también lo pasan muy bien. No, de eso hablaremos. Las habitaciones son excelentes, las instalaciones para la familia son excelentes. Excelentes. Es un campo familiar, que eso se agradece y muy bien orientado hacia ello. Tienes súper curiosidades, Penina. Y Lorenzo conoce muy mejor. Nos va a contar detalles. Que es un campo, inicialmente, eres de una familia inglesa, inglesa, mas con raíces portuguesas, que ha comprado el terreno aquí en Penina. Y en los años 40, 50, que ha sido en la época que ha sido comprado el terreno, eres muy lejos de la playa. Es lejos de la playa. Sí. La visión, la visión de construir un campo lejos de la playa, en un pantano, en un arrozal. Claro. Sí, sí, está perfecto. Arrozal. Arrozal. Es una visión estupenda, como hacemos aquí un campo de golf, en un arrozal, con un hotel de cinco estrellas, el primero de Algarve, con un campo de golf. El primero también, el primer hotel. Con un campo de golf ha sido aquí. Y podemos hablar un poquito después que, para mí y para Algarve, el turismo ha de cierta manera empezado aquí en el Penina, el turismo en el Algarve ha empezado aquí, en Penina. Y la visión, correndo un poco atrás, la visión de esta familia Steelwell, de ver un campo championship, para coger grandes, grandes pruebas, para Open de Portugal, para trazer los mejores aquí. Es de una gran ciudad, una visión estupenda. Y transformar el terreno que hace una arrozal en un campo de golf, también es trabajo difícil. Muy difícil, muy difícil. Y así nació, así nació el Penina, un par 73, que tienes algunas curiosidades, como Lorenzo sabe, tienes cinco par 5, uno par 5 en los primeros 9, y cuatro en los segundos 9 y ochos, un par 73, y eso trae algunas curiosidades, estrategicamente y técnicamente, en el golf. Hablando de golf, más. Y hemos realizado 10 Opens de Portugal. 10. 10. El último en 2010. Y por aquí han pasado grandes, grandes hombres, Mariano, grandes hombres. Que él conoce. ¿Quién has conocido en este campo? Bueno, tú llevarás también la Academia, supongo, ¿no? Sí, como competidores. Como competidores. Profesionais. Aquele, portanto, Tony Jacklin, que fue un gran jugador, Tony Jacklin, un otro gran jugador que hizo la carrera de él en América, Peter Hustlehouse, un gran jugador que jugó aquí, también en el Open. Espanha, Balasteros, 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 varios nomes. Canizares, me has dicho que también. Canizares, Manuel Pinheiro también jugó acá. Pinheiro también. Un buen jugador, buen jugador. Aliás, en España tiene muchos buenos jugadores, buenos profesionales. Valentín Barrios, fue un gran profesional que ganó aquí un Open, ganó aquí un Open, con 66 pancadas. Fue el primer profesional a baixar de 67 para 67. El primero que lo hizo, Valentín Barrios. Fue el primero a baixar de 67. El récord acá. Na altura, na altura. Ahora es 64. 64. Otro gran profesional que esteve acá, que hoy es comentador en Inglaterra, no BBC, no BBC, creo que es. O Ken Brown. Ken Brown, claro. Un buen jugador también. Aliás, el señor Henry Potter, cuando estaba acá, él traía jóvenes como Nick Faldo, Ken Brown, Dick Hustle, más algunos, para entrenar con él. Dezembro, janeiro, en Inglaterra estaban fechados los campos, entonces, él aprovechaba para traerlos para acá, para entrenar aquí. Y yo estaba en un lote, yo estaba junto también. Y varios otros jugadores, algunos americanos también, buenos jugadores. Venían aquí a entrenar, ¿no? Pasaron aquí, buenos jugadores. También estivemos acá, en 79, Amateur World Championship. Amateur World Championship. Se jugó aquí el Amateur World Championship. Bons jugadores, chineses, americanos, un mundo, grandes jugadores, grandes jugadores, amadores, claro. Pero fue un éxito a esta competición aquí. Fue un éxito muy grande a esta competición. ¿Quién viene a jugar ahora a este campo? ¿A quién? Tú les das clases, supongo, ¿no? Todas. Sí, bien, toda la gente viene a jugar aquí. Y hay una cosa muy importante que decir, que normalmente, todas las personas que pasan por Algarve, ellos no saen de acá sin visitar a Penina. ¿Siempre? Sí, no es de una vez, ven a la otra, pero yo tengo este feedback de los propios clientes que ven aquí, ven a jugar. Y entonces, muchos no están acá, pero están por ahí en la vuelta y no van a ir sin visitar a Penina y jugar en la Penina. Porque la Penina tiene un nombre sagrado. Es sagrado, efectivamente. La Penina, por lo que estáis contando, es un nombre sagrado. Con el señor Henry Cotton, que diseñó el campo. El señor Henry Cotton fue uno de los profesionales que ganó tres Opens. Un tiempo muy difícil, un tiempo de guerra también. Y esto se va a quedar corto. Así que vamos a hacer una segunda parte. Voy a hacer una parada aquí. Voy a recordar que tenemos, si no os molesta, tenemos en Marbella un magnífico hotel que también, que no es competencia directa vuestra, que es Guadalpín Manús, donde tenemos un programa que ustedes siguen con pasión y donde visitamos distintos campos de golf, con tres restaurantes muy buenos que merecen la pena ser visitados, La Brasserie, La Trattori, Ilmare y Hatame. Y hombre, si ustedes viven y quieren venir a la zona centro de Madrid, hay un campo que se llama Cabanillas Golf, el que soy yo socio, donde suelo jugar con mis amigos y que merece la pena ser visitado. Y cuando vayáis a Madrid, me gustaría jugar con vosotros. Vosotros jugaréis bien y yo tendré 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas perdidas. Pero lo pasaremos bien, ¿vale? Cuídense, volvemos ahora mismo en una segunda parte. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio. Música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de vuelta y quiero hablar con Lorenzo y Salvador de lo que tenemos por delante mañana. Pero yo quería comentaros una cosa. ¿A que no sabéis una cosa? Que hay una ciudad europea del deporte 2018 en Europa. Buena pregunta. ¿Eh? ¿Eh? Buena pregunta. ¿Y a que no sabéis cuál es la ciudad europea del deporte? Ah, no lo sé. ¿Verdad? Ciudad europea del deporte. De el deporte. De el deporte. Exacto. Guadalajara. Ah, 50 kilómetros de Madrid. Es la ciudad europea del deporte 2018. Fútbol. Baloncesto. Voleibol. Gimnasia rítmica. Todos eventos internacionales. Copa del Mundo. Natación. Incluso la Federación Española de Golf. Este año se reúne ahí para concretar todo lo que tiene por los próximos años. 125 eventos. Merece la pena ser recordado y comentado aquí. Comentarme más sobre el campo. Desde la punta de vista de lo que se va a encontrar, si os parece, un amateur que venga a jugar aquí. Y yo mañana. Y así me decís que es lo que tengo que hacer. Contarme. Hay 18 hoyos. Hay par 3 también. No es un verdadero par 3. Tenemos 36 hoyos. 36. 18 el Championship, que es el principal campo aquí. 9 el Resort, que es un tradicional 9 hoyos. Tienes par 5, par 4 y par 3. Y después tenemos un que es la Academy. Que es, par 3, tienes 6 par 3 y 3 par 4. Bueno, pero son 3 campos realmente. Son 3 campos realmente. Y es bueno para los iniciados, para los jóvenes, los juniors, empezar en la Academy. El próximo paso será jugar en el Resort, que es un campo intermedio. Claro. Y después, en el último test, es jugar al Championship. Aquí, yo digo Championship, pero es un campo que toda la gente puede jugar. Toda la gente. Es un campo también para amateurs, ¿no? Completamente, completamente, Mariano. Primero es plano. Se lo agradece. Plano. Plano. Si quieres jugar de boogie, juegas de boogie. Yo voy a jugar con boogie. Así, juego más deprisa y consigo jugar más golloso. Si quieres jugar a pie, andando, si puedes, también tranquilo. Se hace muy bien. Se hace muy bien. Y es un campo que, tras desafíos para los mejores jugadores, pero también para los jugadores de 18, 20, 24, lo que sea. Perfecto, para todos. Es un campo ancho, que premea las pancadas buenas. Claro, todos. Todos lo hacen así, pero también si las hagan mal, se los cuesta, no cuesta nada. Te perdes pancadas. Tienes alguna agua, agua, algún lago, alguna historia de agua, y, ¿cómo se llama? Algunas rías, rías, que es necesario, es necesario jugar con alguna técnica, con alguna tática y saber dónde están. El bolso es cabeza, ¿verdad? Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza. Porque, a pesar de ser un par 73, no es muy largo. No es muy largo. Es un campo que te trae posibilidad de hacer un buen resultado, buen resultado, hacer un buen resultado, jugar es bien. Pero tienes que jugar con cabeza. Vale. Cabeza. Y es con árboles, es un parkland, lo llamamos un parkland con árboles, plano, bancos estratégicos, y, como hemos hablado, con el hotel en el centro. Me estoy agarrando porque mañana me voy a encontrar un campo, me va a dar miedo. Yo voy a jugar con mi mujer y mi hija por la mañana, en la academia, ¿os parece? Y que jueguen tres o cuatro hoyos y lo hablamos. Y luego, por la tarde, me juego nueve hoyos. A ver, ¿qué nueve hoyos merece la pena jugar para alguien que no tiene tiempo para jugar los 18? ¿Los primeros o los segundos? Cuéntame. Tal vez los segundos. Aunque haya pares cinco, tal. Cuatro pares cinco. No, no, sí, a mí no me importa, ¿eh? No, pero, como digo, es más largo, el par treinta y ocho. Treinta y ocho, bien. Y tiene los par tres, el trece, que es un buraco que ya fue clasificado en los mejores 500 de Europa. Ah, sí. Ha estado en los 500 millones. Que es un buen par tres que juega a través de un lado, por encima de un lado. ¿De qué distancia es el par tres? Cento y cinco. Sí, cento y cinco. Razonable. O sea, hay un lago, pero para un amateur es razonable. Es prácticamente el voo de bola es por encima del lago, hasta llegar al green. Sí, es verdad. Los segundos nueve hoyos, mañana, son... Yo no voy a decir cuánto he hecho, ¿eh? Es un buen desafío, es un buen desafío, es un buen desafío. A mí me gusta jugar los par cinco, me gusta mucho. Y cuatro me atrae. Sí, pero para mí, si me pones a jugar solo nueve hoyos, los segundos nueve hoyos son para jugar. Los otros nueve voy a pasearlos, verlos. El uno para mí es un buraco emblemático. ¿El uno? El uno. Pues juego diez. Esos nueve y el uno. ¿Os parece? Es un buraco emblemático porque Eric Cotton, Sir Eric Cotton, ha vivido, ha vivido, ha estado aquí en una casa, viviendo y trabajando, estando por aquí, en el uno. No, por lo tanto, es un buraco emblemático. Merece la pena, ¿no? Merece la pena. Y además es un buraco difícil, es un peso difícil. Es par cinco también, ¿no? No, par cuatro, pero es largo. Pero larguito. Larguito, larguito. Y después, para mí, el nueve. Sí, sí. Porque es par cuatro con dogleg por la izquierda y el segundo golpe, que es el hotel por detrás. Sí, es verdad, que llega aquí, lo que estábamos contando. Desde el hotel por detrás, que es precioso. Y además, el 18, 18, es también par cinco. Un final bueno. Un final bueno, reto, todo reto, pero estratégico. Con el hotel por detrás también. Son buracos, hoy son hoyos emblemáticos. Hoyos emblemáticos aquí de Penina. Y, curiosidad, empiezas con 10 y 11 con dos hoyos par cinco y terminas con el 17, 18 con dos par cinco. Bueno, mañana lo comentamos. ¿Os apetece que lo hagamos? Vamos. Salvador, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, un verdadero placer, Lorenzo. Cuídense, volvemos mañana. Insisto, no voy a decir lo que he hecho, pero hablaremos. Pues cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Y 8. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos, aquí estamos. Seguimos en Penina Golf & Resort. Y ahora nos acompaña su directora comercial o jefa de ventas, tanto de Penina como del siguiente programa que verán pronto, que es Doña Filipa. Sandra Matos. ¿Qué tal estás, Sandra? ¿Qué tal? Bienvenido. Placer. Nosotros hemos estado comunicando por mail, por whatsapp, por teléfono. Pero ya tenía ganas de verte. Viajas mucho además, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Tenemos que viajar, tenemos que promover Penina, promover Doña Filipa, promover todo nuestro grupo. Entonces, que tenemos que viajar y dar a conocer todo nombre de nuestro grupo, de nuestros hoteles. Sí. Pero es bueno. Haz una cosa. Cuéntanos todas las excelencias de Penina, que yo las he disfrutado y te las puedo corroborar. Y luego, si quieres, hablamos de Doña Filipa. De Doña Filipa. Entonces, nosotros estamos aquí en el primero campo de golf del Algarve, en el primero cinco estrelas del Algarve también. Sí. Es una unidad muy preciosa, muy carismática, porque ha sido donde todo ha nacido, donde todo ha sido creado. El golf ha impensado aquí, la hotelería de cinco estrelas ha impensado aquí. Entonces, es un costo muy especial, es muy cariño para que puedas disfrutar de todo, del inicio. Penina tiene 53 años. Increíble. Sí, 54. Es un hotel que tiene siempre, abierto todo el año. Está abierto todo el año. Y es un hotel que, a lo largo de estas cinco décadas, ha recibido siempre muchos clientes famosos. Ha construido muchas historias en torno de Penina. Por ejemplo, tenemos una música que se llama Penina. ¿De Paul McCartney? De Paul McCartney, sí. Sí, de Paul McCartney, que se ha hospedado en nuestro hotel años atrás y que ha encantado con una música de Penina. Me dijeron que después de tomar muchos cócteles en el bar, ¿verdad? Sí, puedes tomar muchos cócteles. Se inspiró. Si vas a cantar como un Paul McCartney, no lo soy. Sí, pero sí. Se puede tomar muchos cócteles. Tenemos el bar principal del hotel, pero tenemos también un bar en la praia, tenemos tres restaurantes diversos donde puedes disfrutar toda la gastronomía italiana. Nosotros los hemos probado todos, todos excelentes. ¿Y qué tal? Excelentes. O sea, probamos el primer día el arrequino, ¿no? El arrequino. Que es italiano. Una cocina excelente, con una cocina muy pequeña y un equipo de cocina de tres personas. Una carta amplísima y todo estaba perfecto. 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 Hombre, no nos tomamos la carta entera porque si no ya habríamos pasado a otra vida. Pero lo que tomamos estaba todo muy bien, muy bien hecho. Es un ambiente más descontraído, más informal, con la cocina italiana, sabes que a todos les gusta la cocina italiana. Exacto, y además el servicio es excelente en el hotel, porque es todo muy familiar además. Después si quieres experimentar un poquito más upgrade, tienes grill, has probado también. Ayer estuvimos en el grill, también excelente, comimos un pescado magnífico. Ya lo habíamos comido en el Dunas también en la playa. En la playa, sí. Sí, sí, excelente. Pero el grill además era un restaurante de lujo, un restaurante de alto nivel, con aperitivos, con cambios, con sorbetes. Sí, un servicio muy distinto, donde te quedas ahí dos o tres horas para hacer una cena tranquila. Una cena para dormir luego, porque además Jacinto me dio un licor que eso tumba a una mula. No, 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 después de grill tienes que ir al bar, es lo mejor. También, grabamos el Negroni, que también es el típico de aquí, que me lo había dicho Frederico, que es el director. Grabamos y dijimos, bueno, vamos a probarlo un poquito. ¡Ay, qué rico! Venga, un poquito más. ¡Ay, qué rico! Ya aquello acabó conmigo anoche. Sí, pero las habitaciones son confortables. Entonces, ¿qué es fácil? Y yo juego al golf, no canto. Con lo cual, no tenía nada que hacer, no podía creer una música y así no se puede jugar al golf y menos de noche, ¿no? Realmente es verdad. Después tienes dunas de la playa que también es cariño, que tienes toda la área privada y exclusiva para nuestros clientes, con un servicio muy especial, todo gratuito también, desde toda la playa que va de Alvor hasta el fin de la playa, hasta Portimaun y todo, entonces que estás muy cerca de todas las principales atracciones aquí del área. Silves, Portimaun, la Monsica, que es la montaña y Lagos también. Y Lagos, y Lagos. Sí, y es preciosa, que es una picolina ciudad, algún cariño donde puedes hacer la comida, donde puedes pasear, donde puedes ir con los niños también. Entonces, que es que estamos 15-20 minutos de todo, es muy confortable. Muy confortable, sí, es muy bonito, además no hace una temperatura asfixiante, se está muy bien, se está muy cómodo, hace mucho calor, pero también es costa y eso se nota que rebaja ese calor. Sí, pero es también una buena combinación si juegas golfe. Pero si tu marido, si tu mujer no juega un golfe, tienes los niños, tienes también lo cangurú, lo kids club, donde se puede disfrutar, donde los niños se pueden estar ahí un poquito, a relastar, con todo un programa de actividades muy completas para todas las edades. Tienes una piscinas privadas, tienes una piscinas privadas también, aunque la piscina es tan grande, que los niños no quieren también ir a la piscina. Claro, claro. Puedes hacer una combinación, jugar golfe de mañana, hacer la comida, después descansar un poquito en la playa, un poquito en la piscina, puedes hacer también todas las masajes y todo, entonces que es una buena combinación en golf, laser, y si quieres puedes trabajar un poquito. Incluso, ¿eh? Incluso puedes trabajar. Puedes trabajar un poquito. Sí. Oye, cuéntales a nuestros oyentes, que son muchos, gracias a yo, cientos de miles, cuéntales por qué tienen que venir aquí. Ah, y una cosa, eso lo quiero comentar luego contigo. Ok. ¿Cómo venir aquí, de una manera, las distintas posibilidades que hay? Pues nosotros hemos venido por carretera, pero estoy seguro que hay muchas más. Sí, pero tienes el principal aeropuerto, el Sparo. Claro. Un aeropuerto internacional, tienes ligaciones de todo el mundo. Si no tienes un vuelo directo para Faro, puedes hacer la combinación con los dos. Sí. Pero un poquito de la ciudad, de la frenética de la ciudad, después puedes bajar con el tren, también tres horas, tanto. Rápido. Sí, rápido. Tienes también, tenemos un segredo, y confesto, porque tenemos aquí, detrás de Penina, tenemos un aeródromo, donde puedes apañar un avión en Cascais, y después te pones 30 minutos y estás aquí en Penina. Entonces es muy conveniente si quieres, también, si quieres llegar un poquito más rápido. Es muy fácil, de Lisboa o si quieres combinar con Sevilla, porque Sevilla es una hora, una hora y media de Faro, y después puedes hacer toda la costa aquí. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. En la costa es bonita, puedes andar a parar en todas las playas, en todas las pequeñas. De ir conociendo, ¿no? Sí, de ir conociendo, de ir descubriendo, porque Algar es mucho más que playa y golf. Sí, yo creo que es mucho más, efectivamente. Sí, es mucho más. Tenemos toda la gastronomía, toda la historia cultural, de la época también de los descubrimientos, tenis sagres, que es precioso también. Entonces es que puedes andar, andar a descubrir un poquito de todo. Vale. Sí. Y después... Estamos sobre el tiempo. ¿Te animas a hacer una segunda parte de Penina o lo dejamos aquí? Dejamos aquí. ¿Sí? Sí. Pues danos un mensaje de último, de final, de cierre sobre Penina. Sobre Penina. Penina es un especial, ¿sabes? Tiene un carisma, tiene una involvencia que te cativa del primer minuto. Sí, es verdad. Creo que cuando partes, partes siempre con la vontade de retornar, de venir de nuevo, ¿sabes? Para experimentar algo diferente, para disfrutar de algo diferente o simplemente para voltar a este ambiente, ¿sabes? Es especial. Creo que es la mejor palabra que describe Penina, especial. Yo le voy a añadir una cosa, porque no es solamente calidad que la tiene. No solamente unas habitaciones estupendas, no solamente un servicio... Los servicios es nuestro mayor orgullo, ¿sabes? Porque tenemos empregados aquí con nosotros... De cenas, claro. No solamente calidad en las cenas, calidad en la comida, calidad... Es que sois entrañables, o sea, sois realmente cariñosos, con ganas de ayudar, de estar pendiente del cliente. Nosotros hemos quedado encantados porque es muy familiar todo lo demás. Es muy familiar. Nosotros tratamos todos los clientes con su nombre. Aquí muestra cómo gustamos de recibir. Bueno, pues quedamos emplazados a una siguiente visita, ¿te parece? Donde hablamos más y comentamos. Han quedado cosas atrás como las temporadas más altas, las temporadas mejores, cuándo venir... Pero bueno, eso lo hacemos en un siguiente programa, ¿te parece? Sí. Sandra, ha sido un placer. Un placer. Y hablamos en un momento de donna Filipa, ¿te parece? Sí. Señoras, señores, volvemos. Pero yo antes tengo que recordar. Si quieren unas redes sociales magníficas, estupendas, que merecen la pena, mi negocio web. Llevamos las redes sociales de Guadalpín Manús, de Pablo del Grosso, de un montón de campos de golf, de sitios que se me están olvidando porque tengo una cabeza que dar la risa, pero les va a encantar. Si quieren una web, quieren unas redes sociales en condiciones, mi negocio web. Y si quieren vender en internet, mi negocio web. Te escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, aquí estamos de nuevo en medio del campo. Miren ustedes qué paz, qué tranquilidad, qué sitio. El hotel detrás de nosotros, la piscina, hoyo 18. Yo creo que uno de los mejores hoyos que se pueden jugar. Y otra vez con Salvador Macedo. Majo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. He tenido la suerte de ver cómo juega un profesional que no lo quiere ser y que juegas desde los cinco años. Cinco años, sí. Cinco años. Espectacular, espectacular. Y hemos hecho muy deprisa además el campo, con mucha facilidad. El campo es plano, como nos habíamos hablado. El campo es plano, se hace muy bien. Pero, como lo he dicho, es un falso fácil. Falso fácil, lo ha dicho él. Y es verdad, porque lo ves así, ustedes lo verán muy tranquilo, muy plano. Pero tiene trampas por todos sitios. Es verdad. Y uno de los truques son los pas tres. Los pas tres son difíciles. Muy difíciles. El green es pequeño, largo. Muy bien defendido. Muy bien defendido. Y con el viento que se hace por la tarde, principalmente, se torna muy difícil los pas tres. Pero, en otro lado, tienes cuatro pas cuatro, aquí en las últimas nueve horas, que te da alguna posibilidad de poder recuperar. Sí, efectivamente. Pero, a tal cosa, si no los juegas bien, te da otra vez mal. Yo no lo he jugado bien, pero me he divertido mucho. Pero, de todas maneras, he ido jugando mejor, me he ido acoplando, hasta que aquí ya estaba muy cansado y no he podido. Pero, la verdad es que es un falso fácil lo que tú estabas diciendo. Y a mí, personalmente, me ha gustado mucho este, el hoyo 18. Hemos jugado al uno, que también es espectacular. 11 hoyos, 10 hoyos. Hemos podido jugar al nuevo, en ese momento estábamos jugando y nos hemos adelantado, pero lo he podido ver. que es también muy bueno. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, también muy bien defendido. Y ya está, con el hotel por detrás, es especial y no es una razón porque este campo se llama Championship, Sir Henry Cotton Championship Golf Course, es porque es un verdadero teste también. Sí, 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 lo ves. Puede ser un verdadero teste. Hoy, hemos jugado con las marcas amarillas puras. Sí. El campo normalmente está un poco más preparado, un poco más corto, pero hoy hemos jugado por detrás. No sabía alguna marca blanca y la blanca estaba más atrás todavía. Más atrás, más atrás. Y con el viento ha sido un teste, ha sido un teste, pero se pasa bien, se pasa bien, pasa tranquilo, estás bien, más una menos otra pancada. Rápido, muy rápido, muy rápido. Muy rápido. Y más, voltando atrás, el 1, es uno de mis hoyos favoritos aquí en el campo. El 9, con el tiempo detrás, par 4, par 4 estratégico, tienes que jugar un buen drive, pues el segundo golpe también es muy bien defendido el green con las bancas de un green largo. Muy largo. Y después aquí el 18, 18, otra vez un par 5, que no es muy largo, pero tienes que jugarlo. No, pero tiene agua aquí, en medio, justo, un banquere en un lado. Banquere a la derecha, tienes que jugar un poco. Está muy bien defendida. Harry Cotton, la verdad es que lo diseñó muy bien. Completamente. Tanto para profesionales como para amateurs. Me decías que eran 50.000 las personas que pasaban aquí al año, ¿no? 50.000 al año, sí. Y dentro de esos 50.000 tenemos muchos torneos profesionales. Hemos recibido muchas pruebas de un circuito profesional de Portugal y nos encantan jugar aquí porque es un teste. No, claro. Es un teste. Es un teste. Y para te decir que han ganado dos días, dos días, el profesional que ha ganado ha sido menos 12. En dos días. Wow. En dos días. Menos 12. En dos días. Pero va una cosa. No han jugado de las marcas más lejas. Más lejas. Solo blancas y nada más. Nada más. No negras. Nada más. No negras. Es un campo, una vez, que es bueno para profesionales, un teste, más también para los amateurs. Sí. Todos. A mí me ha encantado. Me ha encantado el campo. Todos. Y tienes otro, el par 3, el buraco 13. No sé si te acuerdas, el con el agua. Ah, sí, precioso. Agua. Tiene que jugar para... Un par 3 muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Además el aire otra vez jugando por su cuenta. Sí. Te ha creado problemas hasta a ti. Muchos. Pero lo has colocado en su sitio, pero tú te lo conoces muy bien. Yo he estado como he podido. Y todos los días es un campo diferente. Todos los días es un campo diferente mañana. Hoy está el vento de aquí. Mañana está el vento por ahí. Lo encuentras diferente todos los días. A mí lo que me ha sorprendido, que lo hablábamos, es que los ingleses solo juegan por la mañana. Ahora no había casi nadie. Estábamos tres partidos para el campo. Nada más. Y los ingleses solo juegan por la mañana. Yo me he levantado muy pronto y a las 7 de la mañana ya ha entrado gente a jugar. Sí. Y ha desaparecido el tema, ¿qué? A la una, a las dos, ya había parado, ¿no? Sí, sí, sí. He parado todo, he parado todo. Ahora en esta época, en junio, julio, vienen muchos con familias. Ajá, claro. Entonces empiezan temprano, temprano, para poder ir a la playa o a piscina con sus familias. Entonces juegan muy temprano para poder aprovechar el día. Claro, también, también, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Así es. Y mañana me voy a ver el otro hotel y el otro campo, Doña Filipa, ¿no? Sí, Doña Filipa el hotel y tienes el Piñeros Altos, 27 hoyos. Madre mía. 27 hoyos y otro, San Lorenzo, que también es una referencia del golf en el Algarve, que es precioso también. Estos son los tres campos del grupo. Claro. El grupo. Y son preciosos todos los tres. ¿Me juego nueve hoyos en San Lorenzo? Tienes. Merece la pena, ¿no? Tienes que jugar, tienes que jugar. Vale. Pues yo creo que lo comentaré luego y también vamos a tener una entrevista con tu compañero de allí, ¿no? Sí, sí, sí. Con Cristof y Antonio. Son los dos directores de golf. Directores de golf. De los dos campos. Vale. Bueno, pues también verán ustedes lo que es Doña Filipa, pero eso en el siguiente programa, porque aquí vamos a cerrar, tras un comentario con Sandra sobre todos estos temas, lo que es Penina. Y un segundo programa que va a ser el de Doña Filipa, les va a encantar. Amigo, un verdadero placer y espero verte muy pronto. Vale. Vamos. Señoras, señores, recuerden una cosa, que si necesitan una propiedad, Centurio 21 se la van a encontrar en cualquier parte del mundo. Aquí está la central de Centurio 21 de España y Portugal, curiosamente en Lisboa. Pero si lo necesitan en Madrid, Centurio 21 Antilla. Y si lo necesitas en Las Palmas de Gran Canaria, Centurio 21 Dunas. De acuerdo. Cuídense. Volvemos. Chao. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? ¡Entonces necesitas a Coaching Golf! Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.